Minutos por la sostenibilidad. ¿Qué aspectos definen al sector sanitario? Viene definida por el Sistema Nacional de Salud, que es una estructura de carácter estatal y que corresponde a las comunidades autónomas tener sus propios servicios sanitarios de salud. Sabemos que en el 2016 significaba sobre un 14,5% del gasto total de nuestra economía. También sabemos que gastamos en sanidad pública el 5,6% del PIB y en la sanidad privada el 3,5%. Además, contamos con la estructura especializada de 339 hospitales públicos y 452 en el sistema y en los servicios privados. Pero el Sistema Público de Salud cuenta además con 3.039 centros de salud y 10.055 consultorios locales. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? La sostenibilidad del sistema sanitario o del sector sanitario, como queramos denominarle de una manera global, conlleva fundamentalmente que se coordine, que se coordine de forma centralizada a fin de contener el exceso, a veces inapropiado, de gastos hospitalarios. También elevar los servicios y el funcionamiento más adecuado de la atención primaria, quiere decir, de los consultorios y de los centros de salud. ¿Para qué? Pues para atender las enfermedades generales, las patologías crónicas, los pacientes tanto crónicos como dependientes, así como coordinarse con acciones y actividades sociosanitarias. Potenciar desde la atención primaria la actividad de promoción de salud y hacer posible que la coordinación de las farmacias comunitarias y, en general, con los demás centros. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Los retos que se enfrenta en la actualidad el sector sanitario se ha multiplicado por la pandemia de la COVID-19. Porque hubo, durante muchos años, precisamente por la crisis económica del 2008, una gran disminución del gasto sanitario, tanto en primaria como en especializada, pero especialmente en la atención primaria. Ahora se nos presenta la oportunidad de controlar el exceso del gasto sanitario y favorecer el crecimiento y la potenciación de los centros de salud y los consultorios a través de la atención primaria. Y eso conlleva a incrementar la formación de los profesionales de la salud, tanto médicos como enfermería, como farmacéuticos, veterinarios, etc., en salud pública. También la especialidad de medicina preventiva y salud pública para todo el tema de la epidemiología y potenciar enormemente lo que es la telemedicina. Así podremos, por lo menos, adecuarnos un poco a los retos que nos llegan con las nuevas pandemias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!